Para mí la Ciudad de México es mi hogar, es lo mucho de lo que soy, pero para mí ser chilango es una oportunidad de hacer muchas cosas. Es una oportunidad de decidir los chilangos, qué quieres comer, qué quieres cantar, qué quieres vestir, con quién quieres vivir, que además esta es una visión que compartes con muchos capitalinos, el capitalino es así, el chilango es así, todo, hay todo, es una oportunidad ser chilango, es la oportunidad de decidir lo que quieres ser.